Hola a todos, ejemplo de uso del compresor de frigorífico que ya me visteis en vídeos anteriores para inflar por ejemplo globos, lo utilizo tanto para ruedas de coche, para balones como para inflar globos es un poco lento pero la verdad es que funciona sin problemas botón de encendido, tenemos la lámpara que nos indica que está en marcha ahora oímos el compresor porque estamos muy cerca de él pero en cuanto nos alejemos tan apenas se oye y nada, lo que he hecho es adaptarle una boquilla de inflado a la misma lo que hago es colocarle un trozo de cinta en el gatillo para que saque aire constantemente si no tenemos el problema de que si lo tenemos en marcha tenemos una obstrucción y puede reventar la manguera por lo tanto así tenemos salida constante de aire y es tan fácil como colocar los globos, sujetar y con un poquito de paciencia pues ir inflando los mismos ya digo no es un compresor rápido, es un compresor de llenado lento pero bueno poco a poco podéis ir inflando los globos si por ejemplo tenéis una fiesta o algo similar pues te puede solucionar el problema de tener que inflar todos los globos ahora acabaré de inflar este y hacemos el nudo y veis que más o menos el hinchar un globo de tamaño normal de tamaño medio pues tarda aproximadamente unos 30 segundos ahí ya estaría y nada, lo hacemos el nudo al globo el compresor lo podemos dejar funcionando sin problemas más o menos tiempos de unos 30 minutos 45 minutos aproximadamente no da ningún problema se calienta, eso sí ya veis que ha estado funcionando durante un rato y está a 49 grados por lo tanto cuando vemos que la temperatura es ya bastante elevada pues sencillo, lo apagamos lo dejamos un rato descansar y podemos volver a ponerlo en marcha al cabo de un rato espero que el tema de inflar los globos os sirva de utilidad y nada, que veáis un uso más que podemos darle al compresor de frigoríficos saludos para todos